Silvana, recién se ha tratado en el Consejo Deliberante este convenio entre la Municipalidad de Villa Langustura y Obras Públicas de la Provincia para construir dos aulas y un depósito en el CEPEN 17. Exactamente, bueno, esto llegó hoy. El Secretario de Economía ayer se comunicó con nosotros, con el bloque del PRO especialmente, respecto de la necesidad de aprobar este convenio, que como siempre sucede, los tiempos administrativos son a veces demasiado lentos y tenemos que agilizarlos para que la obra se concrete. Se trata de dos aulas y un depósito que son sumamente necesarios para la infraestructura de la escuela, del colegio secundario, que tiene una gran cantidad de alumnos en tres turnos y esto genera mejores condiciones. Entonces es una obra que se declara de obra pública, se hace a cargo de la municipalidad, pero obviamente los fondos vienen de provincia. Valoramos la predisposición del bloque del PRO a tratarlo, así de esta manera, sobre tablas, darle el apuro que esto requiere, o sea, considerarlo prioritario. Pero por una objeción, ¿no?, de controlar sobre todo el presupuesto que supera el millón 400 mil pesos. Exacto, bueno, el presupuesto total son 156 metros cuadrados. Él hacía referencia justamente a que del total del presupuesto hay una amplia cantidad que son más de 70 mil vinculados a la bañilería y mano de obra, a la cuestión edilicia, y en cambio en una menor proporción electricidad y calefacción. Entonces, bueno, él hizo por supuesto su observación respecto de controlar, de que entendieran montos algo elevados. Yo en lo personal no conozco del rubro construcción, pero sí corresponde, le asiste el derecho a hacer esa observación. Y por supuesto, revisar las rendiciones de cuentas, los pagos a proveedores, las compras de materiales, que bueno, eso corresponderá al Ejecutivo retir cuentas. Se aprobó la concesión de muelle viejo. Bien, ese era uno de los motivos que más nos convocaba la sesión de hoy. Fue ordinaria justamente para permitir ingresar muchos expedientes que están para ser tratados, y entre ellos muelle viejo, que lo teníamos justamente esperando a cerrar todas las cuestiones relacionadas con la aprobación del pliego, de la adjudicación, perdón, de la licitación y luego de la adjudicación que se ha realizado por parte del Ejecutivo al señor Silvio Martínez. Destacar el trabajo que se realizó con la Comisión Vecinal de Manzano, la predisposición, las diferencias, porque obviamente también a veces hay como idas y vueltas en estas cosas, pero siempre buscando el objetivo común, tanto de los vecinos como de nosotros como gestión, de recuperar un espacio importante, un espacio histórico, de un atractivo turístico muy valioso, que estaba abandonado, postergado, que generaba problemas de inseguridad, de salubridad, porque realmente las condiciones eran muy, claro, lamentables. Entonces, tener baños, en esto hay un compromiso del señor Martínez, es parte del pliego, poder explotar el lugar comercialmente, pero en un rubro en el cual la Comisión Vecinal está de acuerdo, también se va a generar un espacio donde se pueda ofrecer folletería de las distintas actividades. El señor Martínez es un vecino de la localidad, conoce del rubro, de la cuestión, ¿no es cierto?, es un prestador de servicios turísticos. Hablar de unanimidad en estas últimas sesiones es prácticamente imposible, imposible, pero bueno, ¿les llama la atención la ausencia, sobre todo, de la concejal Valeria Navarro? Sí, obviamente nosotros tenemos un reglamento, hay una serie de pautas o de obligaciones, cada uno de nosotros lo conoce, lo aprobamos en aquel momento por unanimidad. Obviamente las cuestiones personales o alguna situación de fuerza mayor siempre es justificado en cualquier trabajo, pero bueno, insisto, nosotros somos funcionarios públicos, tenemos una gran responsabilidad, el sueldo que cobramos lo paga cada uno de los vecinos con sus tasas y contribuciones. Yo creo que ahí cada uno debe hacerse cargo de sus acciones y de sus decisiones. La concejal en esta oportunidad no avisó, no avisó el motivo de su ausencia, sí lo hizo el concejal Picón, que por lo que nos dijeron no estaba en la localidad. Quiero destacar porque justamente el tiempo que viene, este último cierre del año es particularmente importante por los temas que se tratan, por los debates que se generan, por los compromisos que cada uno asume desde el lugar político que tiene, pero insisto, nos debemos hacia la comunidad, o sea que se cumpla con nuestra función.